En medio de la euforia por el concurso de Miss Universo, miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen y del Movimiento de Izquierda Salvadoreña marcharon este sábado 18 de noviembre para exigir la liberación de sus seres queridos, capturados bajo el régimen de excepción. En el Movimiento Izquierda Salvadoreña nos solidarizamos con el dolor que están padeciendo las madres y las familias víctimas de este régimen. Mientras se derrochan los dineros del pueblo en estos concursos, realmente el pueblo pasa hambre. La marcha avanzó por el Boulevard Constitución, pero fue detenida en la Avenida Bernal por la Policía Nacional Civil, lo que desvió la marcha hacia el Boulevard Los Héroes, donde también fue detenida por elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden. Estoy levantando mi rostro en alto, lo levanto donde quiera, si el señor presidente necesita que yo hable con él, pues yo hablo con él donde quiera que sea, yo levanto mi rostro porque yo sé que mi hijo es inocente, no tiene por qué estar pagando algo que él no debe. Yo digo una cosa, si mi hijo fuera un delincuente, fuera una vergüenza, lo puedo hacer, porque yo sé que mi hijo no es ningún delincuente, por eso yo pongo mi rostro donde quiera y a donde me llamen yo voy. Según autoridades del gobierno salvadoreño, más de 71.000 personas han sido capturadas. Movil registra a 205 víctimas mortales durante el régimen de excepción y piden al Comisionado Presidencial de Derechos Humanos permitir a las familias visitar a sus seres queridos. ¡Esa corona del mismo universo está manchada, corona manchada de sangre y vida! Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán. ¡Están ahí! ¡Comunidad internacional! ¡Miren las familias de salvadoras!